Seguramente tampoco lo vas a recoger, ¿no? Pero es equipentarlo. Cuando tú eres capaz de inventar esa sensación y que el espectador se crea, no sé si el bosque lo habéis creído o no lo habéis creído, me imagino que si lo preguntas el cuento lo has creído, quiere decir que tú has inventado un tipo de luz que realmente no existe. No existe. Yo en Roma Santa tuve muchos bosques por la noche y me los inventé. Y bueno, me los inventé a partir de esta película, ¿no? Es decir, ¿qué hay? Un gran contraluz que está iluminando un bosque que hace que el espectador entienda que es de noche y ya está. Bueno, pues eso es importante, ¿no?